Bueno gente, el que no sepa pasar ¡Eeeh! ¡Que no! ¡Eeeh! ¡Piau, piau, piau, piau! ¡Piau, piau, piau, piau! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Que el Niuco tomaba junto! ¡Vámonos hermano! ¡Piau, piau, 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 piau! ¡Uuuu! Y mira, por ahí también cantan la misma ¿Qué coño cantan? Es un rap que está saliendo hace poco y es famosillo ¿Qué es esto? Míralo, 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 míralo ¿Qué? Una polla Una polla ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Hostia! ¡Vaya fiesta! ¡Olé! ¡Esto qué es! ¡Gogela! 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 ¡Vámon! ¡Vamos! 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 ¡Mirad qué bonito por dentro! Hermano, cosa bella Tú no Se enfadó Te escucho ¡Hermano! ¡No! Hostia, lo va a matar ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Vamos! Muy bien, oye tu nombre Julián ¡Un placer Julián! ¡Hasta luego Tocayo! ¿Cómo que Tocayo? Hermano, porque mi novia es Argentina y eso me convierte en Argentina a mí también y Tocayo Yo también seré uno de esos ¿Cómo que hubiese dicho al lado de mí? No me jodas ¿Otra vez? No, por favor JJ J J Creía que Tocayo era Gente que era de tu misma nacionalidad ¿No es eso? No, es del mismo nombre Bienvenido a Japán Bienvenido a Japán 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 Jordi Japán Jordi Un grande Giz pequeño ayer Y el sé que han jubilado El Dream Team anoche con Reptas Sí, una pena no se quedase el Reptas ¿Tenías un amigo? Tengo, tengo Lo que pasa es que... Señor, está usted bien Ole como baila J O estático, le hago la puta O peo, peo Epa, hermano 360 no scope Brutal Bien hecho, señor Bastante, tus directos me dan la vida para llevar el día Yamura mucha gente me escribe y me dice eso Que... Oye, falta, eh Eso Ese estaba tocando teta La putísima grulla paseándose por aquí de fiesta ha visto un actor porno que conoce en directo chavales hostia y se ha hecho caca una pluma las palomas de aquí son putas grullas de la buena suerte no quiero que esto ofenda a nadie no sé cuánta gente de aquí pero mira luffy luffy one piece a luffy the monkey luffy the monkey como como yo no notably se hizo la mano pero el él el Luffy, ¡vamos! ¡Lyendo! ¡Lyendo! ¡Vamos hermano! Aquí está todo Mira, tú llegas y estás así normalmente Llegas aquí, haces tukuk y sacas esto A ver... ¡Olé! Hermano, de una me voy a sentar aquí ¿Eh? Ah, vale, que es por aquí Eh... Espectacular, ¿no? ¿Vamos a tener una foto también o qué? ¡Olé el pistola! City Hunter ¿Qué recuerdos? ¡Míralo! ¿Sabes dónde te voy a llevar, hermano? ¿Dónde? A la calle de las cariñosas Y como eres moreno Eh... No me van a intentar pegar porque tienen miedo a gente morena ¿De verdad? Sí ¡Hermano! Kawaine Konmangwa ¡Olé, colega! Lemme Que era una foto Si, 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 si... Mira, eh... Los Jordiers se encuentran, se unen ¿Ya está? Thank you, thank you Shisha dice Gente, ¿se os dice en Shisha? Normalmente la Shisha viene acompañada de cariñosas Así que, ¿dónde va este? Mira el Repta ayudando a la gente Mira, los tres Jordias hablando de prostitutas y cariñosas Y Repta ayudando a la gente Que se noten los Que se noten los diferentes chats Lo mostraría Si, no pasa nada La gente lo ha visto Si, pero solo Mira la gente, el momento favorito de Repta Mira la gente Cuando ibais a las fiestas del pueblo También os nichabais No, no, pro Esto es un canal virgen Y con buen contenido Jordi, dime así rápido Que Rio Cancone ¿Qué tal? ¿De dónde sois? De Madrid ¿De Madrid? Hombre, yo soy de Barcelona Nos hace compañeros ¿Yo qué hago aquí? Vivo aquí Tengo una empresa de guiados turísticos Ah, qué guay, qué guay ¿Y tú qué haces aquí? Yo tengo una escuela de fútbol No jodas Sí La de miesta No, 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 ojalá Tengo contacto con mi miesta Pero no, 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 no tanto Hostia, hostia, qué guay ¿Cómo te llamas? Carlos Carlos, Jordi, un placer, señor Un placer ¿Qué estás? ¿De YouTube? En Twitch En Twitch En Twitch Sí, sí, sí Hay unas cuantas personas ahora viéndonos Que guay ¿Vives aquí en Tokio entonces? Sí, vivo, llevo aquí cinco años Hostia, yo también Joder, qué bien No jodas En agosto he hecho cinco años Yo llevo a cuatro y medio Hasta que no he llegado a cinco Hostia, qué bien ¿Vives en Tokio? Sí Qué guay ¿Quieres promocionar algo de tus redes o tu escuela? No, no, no pasa nada A mí, mira, mi chica, mi chica es guapísima She's so pretty Oh, kawaine A ver Me parece feo que lo hagas aquí, ¿eh? Sí, lejos ¿Te acuerdas o no cómo se hacía? Pero acordate que al final del pasito tienes que hacer Y la caderita, la caderita, la caderita Ahí, ahí, ahí Muy bien, muy bien Ahora en el Egipto, ahora en el Egipto ¿Y ahora qué? El Egipto, el Egipto, el Egipto ¿Qué es el Egipto? Joder, que sois tontos los dos Claro, está roja, ¿qué te pasa? No, hay que matar Estoy pensando Tú pensabas y realmente vale la pena